La Parranda Esta vez si me invitan a una fiesta Dormiré mi buena siesta para poder madrugar Porque así cuando tenga che Yo podré tomar chevecha nomás Que chavo chala chevecha Que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive Otro bacho de chevecha Otro bacho de chevecha Anda chava chuve chive Que chavo chala chevecha Que che chuve a la cabeza En Rosario me invitaron a una fiesta Me dormí mi buena siesta para poder madrugar Nos pusimos todos a cantar También a tomar chevecha nomás Cordobeses, mendocinos y salteños Tucumanos, santiagueños Se pusieron a cantar En la fiesta que dio Don Coche Allá en Santa Fe Chevecha nomás Que chavo chala chevecha Que che chuve a la cabeza Anda chava chuve chive Otro bacho de chevecha Otro bacho de chevecha Una chava chuve chive Que chavo chala chevecha Que che chuve Chinese Hold a corpo Chavo chame Allá admission It alone Annав temporal 吃